Cuando ponemos la primera pelota, hay que cerrar bien el velcro. Así vamos poniendo una a una. Una vez que ponemos la sexta pelota, corre hacia esta área. Aquí donde se encuentra el balcón, me entrega el gusano. Yo le doy la llave. Con esa llave usted le quita la pesa a la cocina. Se va atrás de la cocina y la empuja. Cuando esa cocina integral usted está afuera, esa cocina es de su hija. ¿Cómo ve? Ok, perfecto. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Vamos por 20 segundos. Yo soy Rosantra de la Jaula y la pregunta es...